Aplausos para los dos, ¿no? ¿Para Ardela y Palazzo o qué? Vámonos allá. Suéltala, suéltala, ahí padre. Ey, ey, esto voy a hacerlo para ustedes, que Ardela no me importa un carajo, hermano. En tres, dos, uno. Papi, yo soy un rapper desde que estoy en la cuna, aunque cojo a sus parientes y me la bailo como es una capa. Sao, ha llegado el sevillano, Togi, yao, que como el Cruzee tiene un tremendo tumbao. Pero para nada no pueden hacer, ahora quieren ir, verlo como que me lo empiche. Ahora todos quieren pegarle el piche, pero los cuernos de la cabra censaraban biche. Y yo, todo lo que yo tengo, todo el estilo más guapo que sabe que siempre yo lo mantengo. Y ahora que quieren meterse, los rappers que yo tengo, empiquetados como Jordan y Lucky como un artengo. Tengo clase, high class. Ahora que quieren que me caiga, vais más. Tengo la cámara de airmas, hay gas. Para que los niños me guzgan como el guzgan del Taiga. No me vale, cabrón. Nosotros la pegamos bien porque somos un vacilón. A la puta le echo areuca y ron. Y le pego como Tego Calderón. Yo me la fluyo como quiero. Ahora dicen que esto no es pa' los raperos. Pero, pero cuando saben quién tiene un flow, es el que te hace redoble en una base de dembow. ¡Cambio! Como el cambio, ahí va. El pavo va flotando en las airmas. Yo voy botando sobre el escenario como un puto sicario. Todos me llaman Rayman. ¡Rayman! Yo hago free, tengo que decir lo perfecto cuando saco la kill. Soy un puto caña aquí, nadie lo hace así. Si alguno rapía igual cojo y me bajo de aquí. Yo voy pasado de aquí. Boku de mucho, soy de Kuh. Tengo un superpoder, chapo a los chuchos. Yo ya no lo escucho. Soy el mucho mu y me luzco. A la cama todo como el lucho. El lucho, lucho en el Taiga. Soy yo sin Michu. Un saludo pa' la Grecia y el Michu. Voy a ganar Dragon Battle con cariño. El Barça siempre fue de Ronaldinho. El Barça siempre fue de Ronaldinho. Un beso pa' la mamá con cariño. Un beso pa' mi padre y pa' los niños. Si prometo algo, lo cumplo, no lo digo. Caretas de cerdo, soy Luis Figo. Yo se las hago, el mago se los digo. Trago a trago, soy un vago y me derrito. En la élite me mito, lo mito, le mito. ¡Tiempo! ¿Qué pasó, güey? ¡Uno! Me sabe mal, me sabe mal matar al Afe. Pero lo ha pedido el Kenan, me ha amenazado con el bate. Mortal Kombat en Kombat, bate que bate. La tierra del cruca, le voy a dar chocolate. ¡La, la! En la Afe se cree que suena guapo, pero yo sueno como ACDC. Si hacer DC, ya le gané. Le gané a Libra y ahora juego de DC. Y ahora te lo empiezo otra vez. No hacen la DC, DC, hacen como del CD Flex. Ahora que quiere, coño, pero no lo sé muy bien. Le gusta el M, la boca le queda DVD. Yo sé muy bien, mi bro. ¿Cómo coño le pego de 10 y visión? Ahora quiere meterse y darme en un patrón. No suena texto, ya pesa el concepto en un beat de reggaetón. De reggaetón, ¿de qué coño va? Me gusta el M en verdad. A él le gusta el MD. A las papitas tirar. A mí me gusta matar. Esto es MMA. Múltiples, multis y la picas a distancia, rap de elegancia. Te voy a contar un secreto. Yo no me las pienso. Simplemente rapeo perfecto. Claro, claro, tú no te las piensas, tú usas el boli. Para que el que ya te coja luego te haga el toli. Te dice que le gusta el M por la moli. Yo soy canario, me gusta el M por el moni. Ahora que coño me la jodijo. Yo te la cojo, tú la comes como un lollipop. El niño quiere hacer gracia y queda Comic-Con. Lo pasas raro como califa en un Comic-Con. En un Comic-Con yo me iré y con tu mierda. Y también con todos tus trapos. Si me las escribiese no sería un Roni, sería un Chunin. Y tú eres Jiraya por lo del sapo. Sapo chivato. Te chivaste a la policía, acabaste en comisaría. ¿Sabes por qué? Mi hermano, porque hasta esta comisaría los tengo trucados. No me vale que me diga lo que la regala. Que la preparo como tienes que sacarla. ¿Quién besa el sapo la hace en la de Diana? Y quien queda chivato queda de Tiana. No sé si quieres mana, como que me coge mana. Queda como Tartán metido en la liana. Yo soy un chamán que viene a regenerar de mana. Canto flamenco como un gitano en Triana. ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Saca la guitarra, chiquito. Tres, dos, uno. Se la lleva a la obra y quería que era para mí. Hermano, un ruido más fuerte para Ardela que para mí, hermano. Porque es un pedazo de bicho que no tiene ni idea, gordo. ¡Buenos! 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 ¡Gracias!